Buenos días, les comparto el formato del trabajo académico alternativo para los estudiantes con necesidades educativas específicas asociadas a la discapacidad. Aquí escriben en la portada el nombre de la unidad educativa, una dirección y un teléfono. Trabajo académico alternativo. En este caso, si han seleccionado la opción de estudio de caso, aquí va la zona, el distrito, año lectivo dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro. Examen de grado, trabajo académico alternativo, necesidad educativa específica asociada a la discapacidad. Escriben el tema, el nombre del estudiante, el curso, que sería tercer año bachillerato para que puedan incorporarse, el nombre del tutor, quien les acompañó, año lectivo dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro. Un agradecimiento, una dedicatoria. Este es el contenido que nos envía el Ministerio de Educación. Primero, la articulación de indicadores de evaluación. En el estudio de caso, va la introducción, mínimo ciento veinticinco palabras. Hay que recordar que esta es una recomendación. Antecedentes, mínimo ciento veinticinco palabras. Definición del problema, mínimo ciento veinticinco palabras. Justificación del estudio, mínimo cien palabras. Objetivo del estudio, cien palabras. Marco conceptual, mínimo cuatrocientos cincuenta palabras. Marco metodológico, mínimo doscientos cincuenta palabras. Resultados, doscientas palabras. Análisis de resultados, ciento veinticinco palabras. Conclusiones ciento veinticinco, recomendaciones ciento veinticinco. Luego vienen las referencias y los anexos. Aquí ya les dejo los espacios para que puedan escribir los indicadores de evaluación y también acá para que vayan llenando con relación a toda a toda la numeración que nos piden y el número de palabras que repito es una recomendación. Este estudio de caso para los estudiantes con necesidades educativas específicas debe ser de acuerdo a los que ellos hayan desarrollado durante su año lectivo. También pueden usar a tres personas para que puedan ayudar en conjunto y en conjunto también con los padres que son los que van a guiar en la ayuda del proyecto conjuntamente con sus profesores. Repito, debe ser un tema relacionado a lo que ellos puedan realizar, por ejemplo, de pintura, por ejemplo, de música, de alguna situación que hayan aprendido de matemáticas que se le haya fácil o de lengua, de sociales o de ciencias naturales. Esa es la temática, pero que ellos puedan desarrollarlo de una mejor manera. Si tienen la ayuda del padre para que puedan escribirlo, tendrán que hacerlo de acuerdo a toda a toda la numeración, a toda la a todo el contenido que nos muestra este estudio de caso. Y se va a presentar, puede ser esto de manera virtual, puede ser de manera física o también si el estudiante puede escribir, puede hacerlo de manera escrita o si no con la ayuda de un padre de familia, representante legal. Este documento se los dejo en el link de la descripción de este video.